Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avelinia. Les saluda Cristina García con sus noticias locales más destacadas del día. Y un hombre de Avelin ha sido condenado a 40 años en prisión por abusar sexualmente de unas menores. Michael Grubb recibió una condena de 40 años después de declararse culpable de abuso sexual continuo de una menor antes de que su juicio diera inicio esta semana. Grubb está acusado de abusar sexualmente de dos niñas menores de 14 años de edad que él conocía. Los documentos judiciales indican que él luego admitió durante una confesión que fue grabada de comportamiento inapropiado con ambas niñas por aproximadamente 5 años. La sentencia de 40 años fue impuesta por el jurado. Y ahora en noticias de la ciudad les cuento que varias cocheras externas están siendo construidas sin permisos legales y ahora la ciudad de Avelin está buscando hacer cambios en las regulaciones para hacer más fácil la construcción de las mismas pero a un precio más caro. La comisión de planificación y sonificación de Avelin escuchó al personal de la ciudad sobre los cambios que están proponiendo diciendo que la cochera debe de concordar con la vivienda siendo integrada con la línea del techo de la casa o combinar con la inclinación del techo de su casa también. Pero indican que no se permitirán cocheras de metal con tejado plano. Otros cambios incluyen los postes de metales deben de estar fuera de la vista del público y deben ser cubiertos o hechos de madera o ladrillo. Estos cambios propuestos aún necesitan ser presentados al consejo de la ciudad. Y por último en noticias de la comunidad les cuento que ya se ha abastecido el parque Cow Young con truchas para que las familias puedan disfrutar de la pesca. Esto como parte del evento Trout Fest puesto por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas y por el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Avelin. Esto se llevará el día de mañana. El evento es completamente gratis y abierto al público así que les recuerdo mañana sábado de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el parque Cow Young. Bueno ahora pasamos con Hilda para una actualización del tiempo. Muchas gracias Cristina. Estamos viendo las temperaturas bien elevadas todavía. No hemos visto ese frente frío pero se aproxima a nosotros cerca de las 8 de la noche. Esta noche estamos viendo 69 grados en Avelin y ya estamos viendo las temperaturas enfriarse en lugares como Amarillo que están viendo los 40. Vamos a seguir viendo los 60 hasta las 7 y después tenemos un descenso drástico por ese frente frío. Mayormente nublado nos espera la noche. Hoy estamos viendo todavía las tormentas eléctricas hasta el este de nosotros pero por aquí en Avelin podemos ver algunas lluvias aisladas aún leves en acumulación. El aviso de tormenta invernal está para los condados al norte de nosotros aquí delineado en amarillo y en áreas también como morado que podemos ver las acumulaciones hasta una pulgada hasta tres. Podemos ver también las calles heladas así es que tengan precaución si van para allá. Esa dirección podemos ver que nos espera un poquito más de lluvia esta noche y un descenso dramático hasta los 20 grados y 29 grados aquí en el Big Country. Cristina. Gracias Silda. Bueno muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Esperamos que tengan un bonito fin de semana. Gracias.